71 personas recibieron su diploma como técnico en corte de cabellos y barbería, después de haber recibido clase gratuita durante tres meses en la Escuela del Oficio María Isabel Robleto, que se ubica de la Rotonda San Jerónimo, una cuadra al sur, una y media al oeste, en la Ciudad de Las Flores. Le doy gracias, verdad, por esta gran oportunidad que nos han dado, ya que tenemos nuestro diploma y ya que nos va a ayudar para mucho. Bani Caldera llegó acompañada de su hija de dos años, manifestando que el turno que los promocionados escogieron para estudiar es sabatino y que ahora podrá cortar el cabello a su familia y su meta es llegar a tener su propio salón. Debimos hacer los diferentes cortes que hay y nos da una gran oportunidad para emprender, cortar el pelo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Por su parte, Marta Yanet Cubillo Jarkín manifestó que este curso le permitirá tener su trabajo digno para ayudar a su familia y hace el llamado a los jóvenes para que aprovechen la oportunidad de tener su propio oficio. Este curso que yo tomé me sirve para algo porque así yo puedo poner mi negocio y sacar a mi familia adelante. Del total de graduados, cuatro son varones y 67 mujeres, quienes ahora estudian otros cursos que se imparten en la Escuela del Oficio, siempre en la rama de belleza. Lo hacemos en este contexto de nuestro 38 aniversario del triunfo de la Revolución. En este contexto es muy especial porque tenemos una Algaragua en tranquilidad, con estabilidad, con seguridad y en paz. Los diplomas están certificados por el Instituto Tecnológico Nacional y la Alcaldía de Masaya, quienes cumplen el objetivo del gobierno de promover el emprendedurismo en la sociedad de Nicaragua. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.